¡Muy buenas, Naturlovers! ¿Qué tal estáis? Cuando empieza el calor es normal que podamos ver cómo nuestra circulación empeora y sintamos que tenemos las piernas más hinchadas, pesadas y que aparecen más fácilmente venitas y varices. El aumento de las temperaturas aumenta la vasodilatación y con ello se acrecientan los problemas vasculares que ya teníamos de por sí. En el vídeo de hoy aprenderemos cómo cuidar de nuestros vasos sanguíneos y circulación para unas piernas ligeras este verano y todo el año. ¿Tienes las piernas hinchadas? Si este es tu caso, estás experimentando retención de líquidos. Los vasos sanguíneos tienen muchas herramientas para proteger el plasma que transportan, ya que en este viajan células defensivas y nutrientes, entre muchos otros. Una de estas estrategias consiste en disipar calor para que la temperatura sea óptima para las células que se encuentran en el plasma. ¿Cuando todo funciona bien? Ante el aumento de la temperatura, los vasos se dilatan y se elimina calor. Y cuando la temperatura disminuye, los vasos vuelven a su diámetro normal. ¿Pero qué pasa si ese diámetro aumentado se mantiene? El retorno venoso se complica mucho, ya que una vez el plasma ha descendido en nuestras extremidades, si el diámetro es muy amplio, las valvulitas que empujan el plasma hacia arriba con un movimiento como este lo tienen mucho más complicado. Resultado, mucha más acumulación de líquidos y es cuando podemos ver las piernas hinchadas o que la ropa nos deja marca. Si este es tu caso, lo primero será hidratarte bien. Sí, sí, aunque parezca lo contrario, tenemos que hidratarnos para aumentar la circulación y ayudar al riñón en su función. Evita también el exceso de sal y alcohol para no dificultar la función del riñón y aumentar la deshidratación. También es indispensable, para ayudar al retorno venoso, aumentar la cantidad de masa muscular. El músculo ayuda a esta función vascular, creando contención y evitando el exceso de permeabilidad. Y también puedes ayudar a eliminar líquidos con plantas drenantes como el diente de león de soria natural. Te recomiendo que lo tomes de mañana y mediodía para no tener que levantarte por la noche al baño. ¿Te salen venitas y moratones con facilidad? En este caso hay que incidir especialmente en la integridad vascular. Tenemos que imaginar los vasos sanguíneos como mangueras. Si estas están porosas, habrá migración del plasma por los poros que se puedan formar. Además de poderse romper más fácilmente. Para trabajar bien la integridad vascular, necesitamos formar correctamente colágeno. El colágeno es como una malla que da estructura a los tejidos, además de elasticidad. Y muchas veces pensamos en tomar colágeno para aumentar su contenido. Pero no. No es la mejor opción. Por aquí te dejo el vídeo para saber por qué. La herramienta más útil es la vitamina C, ya que está implicada en la formación de esta proteína. Puedes comer frutos rojos, cítricos y coles y también incrementar el contenido de esta vitamina con un buen suplemento como la vitamina C liposomada de Ceutix. Y también tenemos una planta ideal para cuidar de la integridad vascular, el castaño de indias. Es benotónico, anti-edema y aumenta la resistencia de las paredes capilares y reduce su permeabilidad. Puedes tomar un suplemento que lleva esta planta como el Opticir de Herbora, que además lleva la vitamina C y otras plantas drenantes y protectoras vasculares. Así que para unas piernas ligeras recuerda hidratarte bien, evitar el alcohol y exceso de sal, ganar musculatura en las piernas, drenar líquidos con plantas como el diente de león, cuidar de la integridad vascular con vitamina C y castaño de indias. Con todo esto ya puedes disfrutar de piernas ligeras este verano. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!